Creará el Colegio de Ingenieros Civiles de Solidaridad la ventanilla única para los trámites simplificados en materia de construcción, explicó el presidente de este organismo civil, ingeniero Sergio Camas. La ventanilla única de trámites simplificados en la construcción, estamos haciendo todavía las reuniones, estamos en la segunda o tercera reunión de trabajo, en la cual estamos analizando todos y cada uno de los pormenores para ver, agilizar estos trámites. Respondió en torno a la suspensión de los permisos que el gobierno municipal otorga, luego de que se hubieran detectado irregularidades en diversas construcciones de la ciudad. De hecho estamos analizando los criterios de análisis, ayer tuvimos una reunión de trabajo conjuntamente con la Dirección General de Desarrollo Urbano, encabezada por el ingeniero Antonio Terrazas y la arquitecta Diana, tuvimos una reunión en conjunto, tanto lo que son todos los dos DROs, el Colegio de Ingenieros en Coordinación, con la Dirección de Desarrollo Urbano. Eso es analizar los criterios de trabajo, la forma de trabajar, cómo están trabajando ellos, cómo se están planteando y por lógico realmente trabajar en conjunto, ese es el punto. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Lourdes Mata. ¡Gracias por ver el video!